Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida un día más al canal de online cosméticos. Hoy vamos a hacer una rutina anticelulítica con Raya, así que si te interesa, ya sabes, quédate a ver este vídeo. Bueno, pues como os decía, vamos a hacer un ritual, una rutina de cuidado anticelulítico con Raya, concretamente con la gama Baltic Home Spa Fit y con ello vamos a conseguir una piel chulísima. Son tres productitos de la gama y cuatro pasos que vamos a seguir, así que empiezo a contaros. En primer lugar, antes de aplicar ningún producto, vamos a estimular la microcirculación y ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con algún guante o cepillitos para la piel, vamos a ir masajeando la zona que queramos tratar, justo antes, como os decía, de aplicar el primer producto. Este primer producto es el aceite de masaje reafirmante de la línea, como os decía, Baltic Home Spa Fit de Jaya. Lo vamos a hacer en movimientos circulares, como os decía, en la zona que queramos tratar. Y para estimular aún más, vamos a dar pequeños pellizquitos en la epidermis. Los productos de esta línea son veganos. Este en concreto, como veis, trae su propio dispensador, lo que hace que la aplicación sea mucho más cómoda. Son 490 ml de producto, aquí tenemos para mucho tiempo. Además de la función anti-celulítica, también nos va a hidratar la piel. Esta línea, además, también tiene un olorcito riquísimo, así que si os gusta que los productos que os pongáis en la piel tengan así como un aroma muy rico para, además, también hacer como ese momento, digamos, de relax, de aromaterapia, pues estos productos van a encajar perfectamente con vosotras. Está especialmente indicado para pieles secas, pero es apto para todo tipo de pieles. Y este aceitito contiene cafeína, jingo japonés y manteca de hilipe. Una vez realizado ese masajito del que os hablaba, vamos a aplicar el serum. El serum de la gama Valdihome es Fafit, que también es anti-celulítico. Por supuesto, también es vegano. Este, concretamente, tiene un 95% de ingredientes de origen natural. Y lo vamos a aplicar en abundante cantidad, especialmente en las zonas que sean un poquito más sensibles, como el abdomen, los muslos o los glúteos. Y a continuación lo vamos a envolver con un film transparente. O sea, es este film de cocina de toda la vida, que todas tenemos en casa, pues con ese. Y esto lo vamos a hacer porque nos va a crear una especie, digamos, de efecto sauna, entre nuestro calor corporal y el que el propio film nos va a aportar. Y esto, en combinación con la alta concentración de ingredientes activos que tiene el serum, nos va a potenciar ese efecto reafirmante. Este serum está enriquecido con sílice y ácido algínico. Son 400 mililitros y huele espectacular, igual que los otros productos. Tienen un olorcito así como frutal, como a mango. Y lo vamos a dejar en nuestra piel con ese film que hemos hablado, un mínimo de 25 minutos. Podemos dejarlo un poquito más, pero mínimo unos 25 minutos. Una vez pasado este tiempo, retiramos el serum. El film, probablemente el producto ya se haya absorbido. Si hemos puesto mucha cantidad y no se ha absorbido, le damos un ligerito masaje hasta que se absorba. Y a continuación vamos a pasar a terminar de hidratar la piel. Lo vamos a hacer con la mousse corporal de la línea Baltic Home Spa Fit. Esto sí que lo vamos a aplicar en una cantidad, digamos, más normalita, una cantidad más fina, como lo que podríamos hacer a diario. Y esto, como os decía, nos va a ayudar a hidratar y reafirmar aún más la piel. Por supuesto, es un producto vegano, contiene un 90% de ingredientes de origen natural. Son 300 mililitros. Como los otros productos que os he enseñado, contiene cafeína, manteca de lipe, sílice, ácido algínico. Y además, esta mousse también contiene extracto de higo. En cuanto a precios, también están genial. Esta mousse tiene un precio de 7,99€. El serum tiene un precio de 8,99€. Y el aceitito también está a 7,99€. Y bueno, pues este sería el ritual, digamos, la rutina que tenemos que seguir para reafirmar nuestra piel en ciertas zonas. También son productos muy hidratantes que podemos incluir en nuestra rutina. Más aún, como os decía, si sois personas a las que le gustan los olorcitos en los productos corporales y esos momentos de spa y relajación en casa. Y bueno, si queréis conseguir estos productos con un descuentito, os recuerdo que cada vez que subimos vídeos, se activa en la web de Online Cosméticos un descuento del 10% que dura 7 días desde la publicación del vídeo. Tenéis todos los detallitos en la cajita de información. Allí también encontraréis, como siempre, las redes sociales de Online Cosméticos. Yo me despido, os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más y nos vemos en el próximo. ¡Chao!